I made a normal I said tell me your story He took it and Creo que esto está muy caliente para probar Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Hoy es martes 11 de julio 5 y 40 de la tarde Y hasta ahora sentándome acá con ustedes Me hice un té de canela y manzana Delicioso Yo sé que es manzana Entonces suena como azúcar, carbohidratos Como un té herbal Está perfecto Y a esta hora ya definitivamente Cafeína no va conmigo Bienvenido a los vlogs diarios Si es tu primera vez viendo alguno de estos vlogs Estos son videos diarios mucho más informales Donde yo te muestro todo lo que como en un día En mi estilo de vida cetogénico Un poco el detrás de cámaras Del canal Lo que estoy leyendo Aprendiendo Estudiando Grabando Y hoy una vez más Como les conté La semana pasada creo Día de grabación De recetas No sé Yo me siento cansadísima No sé si me veo tan cansada como estoy Pero tremendo maratón Recetas espectaculares Y recetas que estoy muy Muy, muy, muy Muy feliz Muy feliz De compartir con ustedes Hoy en vez de hablarles tanto En el café de la mañana Les grabé bastante Del proceso Entonces Les voy a mostrar Lo que ha sido Mi día hasta ahora Acá está eso Bueno 8 Ya deben ser como 8 y 20 de la mañana Comenzando a listar Todo lo del día de grabación Ayer entonces Acá tengo Agua por ahora Acá me falta como una taza de café Seguro me la tomaré en negro Ayer por la noche Terminé de escribir Las recetas que voy a grabar hoy No sé si se los dije ayer o no Pero Mi plan cambió completamente Porque mi prioridad Se volvió Usar el salmón Y los camarones Que tenía en la nevera Entonces acá están las recetas Ayer programé un pedido De domicilio De mercado Para que me llegara Creo que lo más temprano Que se podía De Carulla Fresh Market Era entre 8 y 9 Me acaba de llegar Perfecto Y A mí Aunque saben que Amo ir al supermercado Para mí es gran Salvavidas Poder programar pedidos Yo no tengo nada que ver Con Rapi Solo soy cliente Hace 8 años Desde que existe Es una aplicación Que ya está en bastantes Partes de De Latinoamérica Y ha inspirado A muchos otros servicios Como de Estilo como Uber Eats Y eso Pero con mercado Y cosas Me ha gustado Últimamente Como Con el paso De los años Como ha evolucionado El servicio Sobre todo Del mercado Ya se ve que La mayoría de veces Tienen como personas Que saben escoger mercado Escogiendo el mercado Y le dan Como que los ingredientes Ya a los Rapitenderos Como a los domiciliarios Entonces voy a sacar todo Se los muestro Súper rápido Porque tengo que Comenzar a organizar Acá estoy cuadrando Como lo que yo hago Primero es Grabo primero Todas las recetas Y después Cuadro la cámara Para grabar Las introducciones Y los Y los finales Entonces Ya les muestro Por encimita Que ingredientes Pedí Para las recetas De hoy Por ejemplo La espinaca Si es Aproveché Se me había Viajado la espinaca Compré espinaca Pues para mí Para la casa Les muestro Entonces Pedí Dos paquetes Estos son mis Pepinos favoritos De todos Son los mediterráneos Sin semillas En diferentes lugares Les dirán Mini pepinos Pepinos persas Y este Me gusta Porque tanto la piel Es súper suave Y básicamente No tiene semillas La espinaca Es como para consumo Personal Estas aceitunas negras Estaban en promoción Simplemente las compré Por eso Nunca sobra Tener aceitunas Cogollos Este es un repollo Cilantro Cebollín Alias cebolleta Alias chives De milagro Había eneldo Amo el eneldo Eneldo Deal Todas las recetas De hoy Son muy aptas Para el verano Sé que la mayoría De ustedes Están en verano La ola de calor En el mundo Está tenaz Entonces todas las recetas Son muy muy frescas Pues para poder hacer Como en esta época Una cebolla roja Porque no me acordaba Y ahí aparentemente Veo que si tenía uno Las beringenas Creo que son Para recetas Del jueves Estoy 90% segura Yogur griego Queso crema Los aguacates Obviamente van a llegar Verdes Pero bueno Ya ahí me quedan Como dos o tres Aguacates Maduros Vamos a ver Si me alcanza Ojalá Si no de pronto Tengo que robarle A mi mamá Y bueno Seguiré Organizando Y les voy mostrando El proceso De grabación De recetas De hoy Y la chiquitica ¿Tú qué vas a hacer Por la mañana? ¿Vas a dormir O tienes planes? Yo le digo a Panchi Que una de sus personalidades Que le invento Es que ella es leñadora Entonces ella sale a leñar Por las mañanas Y llega cansada Y por eso duerme Toda la tarde Hoy vas a leñar Con sus boticas Camisita de cuadros ¿No te parece chistoso Panchi? Todos los alter ego Que te invento Te amo Panchi ¿Tú no? Bueno Te amo Tengo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal! 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 por hoy, vamos a vamos a vamos a dejar la charla hoy, más bien corta porque de verdad estoy cansadísima lo que sí creo que voy a hacer es mi segunda comida del día, guardé lo que les mostré como un poquito de la ensalada de camarones y los tacos entonces pues eso, a temperatura ambiente me lo voy a comer, voy a sacar la la ensalada de camarones de la nevera ver si quedo bien, si no comer algo más y muy feliz voy a mañana editar esas recetas espero publicar por lo menos un par la próxima semana porque quedé feliz o sea, las tortillas no se imaginan lo ricas quiero darlas de verdad, digamos recetas bases como tortillas sirven para todo el año, todas las recetas sirven para todo el año, pero estas de hoy específicamente creo que están muy amigables para el calor que está haciendo el calor que está haciendo debo hacer mi maleta, no creo que la haga hoy pero debería sacarlas por lo menos como ir empacando a ver que es lo que voy a llevar para, ya viajo el viernes en la noche como les conté entonces bueno, vamos a ver si ya puedo probar esto si sigue hirviendo está tibiacito voy a terminar una cosita bebé acá en el computador y ya en 15 minutos voy a voy a la cocina a la segunda comida del día 6 de la tarde lista para la segunda comida del día los tacos los dejé a temperatura ambiente el salmón no me preocupa tanto y no quería que se me pusiera más blandita la tortilla acá tengo más o menos unos 200 gramos de salmón con lo que me comí y un poquitico de la ensalada de camarón como para complementar qué delicia las recetas de hoy de verdad espectaculares lo que les dije esta tarde de esto solo me guardé un poquito a mí esto sí lo tenía en la nevera hasta ahorita que lo saqué como cubierto con film quiero que se pueda comer fresca seguramente mañana podría comer pero bueno si algo le sobra a mi mamá le robo mañana pero prefiero como sí ya les he contado varias veces como todas las personas que viven en mi edificio mi papá lo veo súper seguido personas mejor dicho nunca se pierde comida no se preocupen amigos entonces bueno voy a comer esto y ya veo si ahorita me hago un té o algo para terminar el día ayer mucha hambre tres comidas hoy creo que también afectó que hice mi primera comida ya probando las recetas tipo una de la tarde me doy cuenta definitivamente que cuando rompo el ayuno más temprano termino con más hambre en todo el día entonces eso me di cuenta ayer creo que rompí el ayuno temprano y terminé comiendo tres veces y quedé con hambre pero bueno poco a poco ahí cada día es diferente y no pasa nada bueno buen provecho chau ¡Suscríbete!